suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona novedades muy importantes en relación al fichaje de Dani Olmo por el Barça vamos a por ello pues bien el Leipzig se siente en deuda con Dani Olmo y facilitaría su fichaje por el Barça el cubo alemán se siente muy agradecido por la ampliación del futbolista en el proyecto y la actitud mostrada durante estos 5 años la temporada pasada descartó una oferta del Manchester City de Pep Guardiola para continuar en el Leipzig y el gesto podría ser correspondido este mismo verano este sábado 20 de julio se ha acabado el plazo para que Dani Olmo pueda dejar el Red Bull Leipzig por 60 millones de euros a partir de ahora el Barça o cualquier club que lo pretenda deberá negociar directamente con el club alemán pero su precio no se disparará ni mucho menos el principal motivo es el agradecimiento que sienten los directivos de Red Bull Leipzig por el comportamiento del jugador Dani Olmo no solo ha devuelto toda la confianza en el campo sino que el año pasado tuvo un gesto que habla por sí solo de su gran compromiso con el club alemán Dani Olmo podría haber seguido al Manchester City el mejor club del momento en ese momento con el trébol en sus vitrinas era muy tentador pero Dani Olmo fue fiel a su club y no forzó la máquina para un traspaso el centrocampista desestimó la propuesta Blue y a ellos era muy tenido en cuenta la negociación que llegará a partir de este sábado pues bien la cláusula de los 60 millones de euros ya no vale por lo que la única vía salida es una negociación directa entre los clubes el Red Bull Leipzig tiene claro que moralmente no puede retener al delantero y el precio de su venta no subiría al menos al principio respecto a la actual cláusula el Barça tiene por tanto margen para fichar a Dani Olmo más allá de que la vía de salida a priori ahora no sea tan clara el club laugrana incluso intentaría una rebaja de los 60 millones de euros y subir esta cantidad a través de objetivos una fórmula en la que las dos partes saldrían beneficiados si al Barça y Dani Olmo les va bien el Red Bull Leipzig podría ganar aún más dinero que el fijado en su cláusula ¿eso es normal? pues si el Barça paga por ejemplo pues 40 más variables o a lo mejor en esos variables se puede llegar a los 65 millones de euros que en vez de pagar solo 60 millones el delantero está disfrutando ahora en sus vacaciones sabiendo que en cualquier momento se puede activar la operación una vez que el FC Barcelona consiga la famosa fórmula el 1-1 del Fair Play para poder fichar su prioridad es el Barça aunque los grandes de la Premier League también lo persiguen el Manchester United le ha presentado una propuesta que en una situación normal sería difícil de rechazar sin embargo el gran deseo de Dani Olmo es volver a su casa y vestir de nuevo de blaugrana Dani Olmo llegaría al FC Barcelona con el rol de pieza clave algo que le motiva mucho y con el aliciente que significa esta temporada estrenar el nuevo Spotify Camp Nou además se reunirá con su cuadrilla de la selección española que se redondaría con el fichaje de Nico Williams por no hablar del deseo de Hansi Flick Dani Olmo se ha ganado a pulso una gran reputación en Alemania donde ha demostrado su condición de crack mundial y por este motivo el Bayern Múnich es otro de los equipos grandes que lo desea Hansi Flick al igual que el director deportivo de Barça Deco contempla a un futbolista que le puede jugar en los dos extremos y también de media punta o incluso de falso 9 un futbolista polivalente y una gran calidad que sería bendecido por el nuevo entrenador del Barça el alemán Hansi Flick de todos modos como en cualquier operación aún se deberá esperar con la esperanza de que el célebre Fair Play financiero pronto se consiga y el Barça pueda fichar con normalidad tal y como anunció el presidente de la liga Javier Tebas por cierto Hansi Flick piensa utilizar a Dani Olmo como media punta es información no opinión seguimos con la última hora de nuestro Barcelona se confirma el bombazo del día del Barça Rafa Márquez entrenador del Barça Athletic deja el filial y se va a México vamos a por ello pues bien Rafa Márquez se va del Barça y el club ya busca entrenador para el filial el club hará oficial mañana la recepción contractual del técnico del filial el entrenador mexicano se incorpora al estado de la selección dirigida por su compatriota Javier Aguirre el Barça ya da por hecho que Rafa Márquez no seguirá al frente del Barça Athletic en el arranque del filial previsto para este lunes fuentes del club se han limitado a confirmar la información difundida desde México en la que se detalla el nuevo compromiso profesional de Márquez con la Federación Mexicana de Fútbol el club laurana está pendiente de cerrar la rescisión contractual de Rafa Márquez y hacer oficial la desvinculación del técnico que durante las dos últimas temporadas ha dirigido al filial en principio si no surge en contratiempos mañana podría ver la luz este comunicado la sorpresa ha sido mayúscula después de que Rafa Márquez haya rechazado en más de una ocasión la propuesta de la FMF para asumir el banquillo de México ahora justo a inicio de la pretemporada y tras haber renovado su contrato con el Barça habría cambiado de opinión para asumir un cargo en el staff de una selección que volverá a estar en manos de Javier Aguirre el Barça deberá buscar relevo para asumir un filial que en la pasada temporada rozó el ascenso y fue un engranaje clave en el ascenso de varios de los jugadores que periódicamente reforzaron al primer equipo de Xavi Hernández bueno está más que claro que Rafa Márquez está dolido sabíamos que quería entrenar al primer equipo del Barcelona si el Maro Laporta pues no le ha parecido buena idea que el entrenador mexicano entrena al primer equipo del Barça y por eso pues como sabemos fichó Hansi Flick y por eso Rafa Márquez está resentido en mi opinión ha hecho un gran trabajo con el filial y le deseo buena suerte en su nueva aventura y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el Barcelona está pensando seriamente en hacerle una propuesta a Xavi Hernández para que sea nuevo entrenador del filial la misma fuente afirma que el club cree que Xavi ha hecho un gran trabajo con los canteranos Lamine Jamal Kubarcy etc y cree que no hay técnico mejor que él para que entrene al Barça Athletic estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos